Pues mira, tengo dos preguntas más para ti que he recibido. La primera es JavaScript frente a TypeScript. Por lo tanto te cantas tú y si puedes contar un poco la diferencia, por si hay alguien aquí que no sea de web. Claro. Pues TypeScript es un lenguaje que ha sacado, bueno, sacó Microsoft y es como un superset, digamos, por encima de JavaScript. JavaScript lo que tiene es que no es tipado, entonces tú declaras una variable y le pones un entero, no te impide nada que después le metas un string o le metas un array o le metas un objeto, no te va a apretar a no ser que hayas hecho alguna comprobación. Pero TypeScript sí que te da esa seguridad, le puedes decir, oye, esto es un entero o un número y si aquí meto un string, pues que me avise, esto no vale. Y bueno, añade más cosas porque JavaScript también está evolucionando constantemente, cada año sacan una versión nueva, pero bueno, desde 2015 ya no es tan bestia, ¿no? 2015 sí que fue el gran cambio, pero ahora a lo mejor te meten dos o tres métodos nuevos de arrays o cosas así, ¿no? Entonces TypeScript lo que te permite es ir ya usando eso nuevo que va saliendo, aunque el navegador todavía no lo soporte. Bueno, ya te lo transpila a lo que entiende el navegador y entonces pues hará ahí sus triquiñuelas. Y tú como desarrollador puedes usarlo nuevo, pero bueno, preocuparte de eso, ¿no? Eso se puede hacer con JavaScript también, pues con plugins y cosas, ¿no? Pero TypeScript como que lo tiene ya de base. Y yo creo que TypeScript es como un poco el camino al que va a ir JavaScript, porque todo el tipado y tal ya está en proceso de irse metiendo poco a poco en el lenguaje de forma nativa, ¿no? Y a día de hoy se usa mucho TypeScript, lo usa a muchísima gente porque le da más seguridad. Porque sí que es verdad que si tienes cuidado, nombras bien a las variables y tal, pues bueno, pero siempre puede pasar algo. Pero cuanto menos responsabilidad pongamos en el programador, mejor, ¿no? Claro. Más fácil irnos con meter error. Claro, y además si trabajas con Visual Studio Code, que ya es de Microsoft y tiene TypeScript y todo, pues tú estás usando una función y ya te sale, si está tipada la interfaz o lo que sea, ya te sale lo que tiene de parámetros que recibir la función y tal, ¿no? Entonces como que ya es más fácil de no cometer errores. Entonces mi opinión, yo a mí no me gusta mucho porque yo soy muy anárquico con eso, ¿no? Llevo con JavaScript desde que se hacía RAR1 y entonces me parece como que hay que escribir de más, ¿no? Pero sí que es verdad que se utiliza mucho. Ya te das cuenta cuando empiezas a ver ejemplos y tutoriales muy simples y ya les meten TypeScript directamente, ¿no? Las propias NES o RIAD, por ejemplo, en la documentación ya muchas veces te pone por defecto el ejemplo con TypeScript y de su atrás. Entonces es que a lo mejor hay que empezar a usarlo, ¿no? Entonces yo recomiendo, sí, echarle un vistazo porque tampoco es, no es tan complicado empezar. Puedes ir tipando poco a poco las cosas y es un añadido eso, pues lo que dices tú. Le quitas un poco de responsabilidad y solo dejas más al código.